Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Sin duda, las famosas sectas satánicas han estado ligadas durante décadas al mundo de la farándula, pues según se afirma fueron en su momento el principal motor financiero de importantes televisoras y casas cinematográficas, por lo que sus miembros en la mayoría de los casos fueron actores, actrices y altos ejecutivos de la farándula. En este espacio me permitiré platicarles sobre los personajes más representativos que participaron activamente en estas misteriosas organizaciones. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Es por demás tratar de evitar en este top al primer actor Ernesto Alonso, el cual desde el inicio de su carrera mostró una proclividad a los temas ocultos. De hecho se sabe que dentro de la secta satánica a la que perteneció ostentaba un cargo de importante trascendencia. Pero sería hasta la década de los ochentas cuando de manera evidente el señor Alonso demostraría al público el gusto que tenía por el satanismo. Esto a través de sus famosas telenovelas como El maleficio, Lo blanco y lo negro, entre otras. También algunos testimonios de actores y actrices afirmaron que este ofrecía poder y dinero a cambio de pertenecer a esta poderosa secta. En algún momento, personas que trabajaron en su casa pertenecientes al servicio doméstico afirmaron que tenía un altar de magnitudes considerables consagrado a un demonio llamado Asmodeo, el cual siempre le ponía ofrendas de sangre, de algún animal y vino. Marta Roth sin duda fue una de las mujeres más bellas que participó activamente en la época de oro del cine mexicano. De hecho se sabe que ganó una fortuna considerable gracias a su trabajo en el cine. Sin embargo, personas cercanas a esta afirmaron que tuvo un vínculo muy estrecho con Ernesto Alonso, el cual la habría ingresado a la referida organización a cambio precisamente de bienes materiales y fama. Se dice también que era una mujer muy enfermiza, situación que la lleva constantemente al médico, el cual le habría afirmado que sus pulmones no tuvieron un desarrollo adecuado, situación que le causaría problemas en la medida que pasara el tiempo. Después de ser miembro activo de esta organización, por curioso que parezca, jamás volvería a padecer situaciones respiratorias. Incluso el gusto por el cigarro la acompañaría hasta su muerte. Yolanda Ivón Torres Farrington, mejor conocida como Tongo Lele, fue una bella actriz y bailarina que participó activamente en el cine y la televisión en México. Su personalidad y belleza llevó a muchos productores y directores cinematográficos a solicitar sus servicios. Se sabe que fue pretendida por importantes dignatarios de algunos países, como también así de importantes políticos y empresarios de la época. Esta bella dama siempre manifestó un profundo temor a morir. Incluso decía en son de broma que daría cualquier cosa por la eterna juventud. En algún momento Yolanda entabla una profunda amistad con Marta Roth, la cual se afirma la ingresaría a la organización satánica. Según palabras del famoso actor que interpretó por años a Pistachón Zigzag, en la serie Odisea Burbujas Pedro Romero habría afirmado que cuando ingresa a esta organización quien era la sacerdotisa, precisamente Tongo Lele, la cual le pidió realizar algunos sacrificios que este en su momento se negó. De hecho, saldría huyendo de esta organización para después convertirse en un importante líder cristiano, el cual siempre manifestó su arrepentimiento. Hasta donde se sabe, afortunadamente esta talentosa actriz aún vive. Muchas gracias y hasta la próxima.